Hola amigos de Guadalajara Follow Soy Alex Siebert Aquí desde NVIDIA y en nuestro booth Tenemos dos estaciones de VR Una con el Oculus Rift Y otra con el HTC Vive Para que puedan probar, pues aquí tenemos Algunos demos, algunos juegos de terror Que nos han pedido la gente En el Vive tenemos un Programa de dibujo que se llama Tilt Brush, donde puedes dibujar con Luz, con fuego, con Lo que te dé la gana y también juegos de zombies Y también notebooks Para que puedan jugar Overwatch ¡Gracias! 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 ¡Gracias!